Aunque recientemente se tiene por cierto que la posición particular de la mano de Jesús Nazareno de Santo Domingo fue tallada así por ser una imagen de Jesús de la caída. La posición con la palma hacia el frente, cambio de la noche al día. Es aquí donde surge la leyenda del cambio de la posición de la mano de Jesús Nazareno de la buena muerte y todo es a raíz de un milagro. Corrían los años aquellos cuando en el templo no había baranda porque el gobierno se la había llevado. En una noche de tremenda lluvia, una mujer, madre de un niño estaba angustiada por la terrible fiebre que éste tenía. No era ni hora ni contaba con los recursos para llevarlo al médico. Al llegar la medianoche, el niño se quejaba por la alta fiebre. Siendo que era devota, el Nazareno dominico salió en la madrugada bajo la lluvia hacia Santo Domingo. Obviamente estaba cerrado pero sí pudo entrar al atrio. Llegó a la puerta de la epístola del sur y allí empapada empezó a rezar y a pedirle a Jesucito de la buena muerte que sanara a su hijo. Obviamente estaba cerrado el templo así que desde el atrio rezó a Jesús. Jesús llegó a la puerta de la epístola del sur y allí empapada empezó a rezar a pedirle a Jesús que sanara a su hijo. Quien sabe en qué momento pasó la lluvia ni cuándo se quedó dormida. Soñó o vio que Jesús bajó de su altar y del otro lado puso su mano en el interior de la puerta. Se dirigió a ella y le dijo, hijita mía, tus oraciones han sido escuchadas. Ve a tu casa, tu hijo está sanado. Inmediatamente despertó y ya estaba amaneciendo. Se dirigió a su hogar y encontró a su hijo despierto, sano y sonriente. Después que le dio de comer, decidió regresar a Santo Domingo para darle gracias a su nazareno. Al llegar notó alboroto porque había gente en actitud de sorpresa frente al altar de Jesús. Para su sorpresa, el nazareno tenía su mano en la misma posición en que unas horas antes lo había visto en su sueño. Y entonces gracias a Jesús Nazareno por la milagrosa sanación de su hijito, del que quedó testimonio para todas las generaciones. Y por esta causa, según la leyenda, es que Jesús tiene la mano derecha en tal particular posición. Déjame en los comentarios si ya habías escuchado la leyenda de Jesús Nazareno de la Buena Muerte.